Esto es anime post que previo donde les voy a traer la reseña de Attack of Titan Season 2 Episodio 35 En este episodio podemos ver más sobre el paso de Jimear y como ella llegó a tener esa situación que no confía en nadie Vemos cuando ella era pequeña y que la reclutan unos fanáticos para que ella diera como si fuera la sangre del rey Entonces ella lo hace por muchos años hasta que uno de los scout la descubre y se creen que la matan pero se transforma Y yo creo que esa sangre es de Titania, algunos no se si se habrán salvado pero ella se escapó y logró estar como 60 años ya dijo Hasta que se despertó y despertó cuando Rhaenyra y los compañeros estaban ahí, ahí donde fue que mató al compañero También podemos ver que ella y Rhaenyra y Bartolomeo están escapándose porque los scout están cerca Y entonces ella quiere que venga Rhaenyra y ellos no quieren hasta que ella se escapó y hace una confrontación con Bartolomeo Hasta que ellos accedieron, entonces todos los scout estuvieron allí en mi casa y hasta que Cristina apareció y ella se la tragó Pero era para escapar, entonces ahí se acabó el episodio, escapándose Pero esto es bien interesante este episodio, yo lo doy 10 de 10 por la exposición del personaje de ella, que es bien épico Y entonces se escaparon porque Rhaenyra también se transformó para correr pero los scout no se van a dar por vencidos Entonces se fueron detrás, que ustedes creen de este episodio, este episodio yo lo doy 10 de 10 Pues esto es anime postcap review, hasta la próxima antecruisi ¡Gracias!